Michael Morales Torres en directo del otro mundo junto a mí, 22 veces campeón universal, el único puertorriqueño en conquistar un título mundial en cuatro décadas diferentes. Mr. Rating Rey González, maldita sea. Rey, obtienes una victoria importante en tu intelecto, 5 estrellas, el villano de una historia mal contada de la papilla historia en Bayamón. ¿Cómo te sientes? Obviamente me siento ready, me siento preparado para lo que venga. Y ya todo el mundo sabe lo que viene. Obviamente Alberto del Río había lanzado un reto que entre el ganador, entre intelecto y este servidor iba a retarlo por el campeonato universal. El ganador fue este servidor. Pues por eso que este sábado vas a tener la oportunidad por el campeonato universal. Pero de igual manera, como he dicho en otros medios, Michael, tú hiciste el reto, yo voy a exponer el campeonato universal. Pero ahora yo te hago un reto a ti del Río. Si yo te derroto, como pienso hacerlo este sábado en Trujillo Alto, que mira qué casualidad, que en Trujillo Alto fue donde comenzó la carrera de Rey González. Por ahí voy a marcar otra victoria más grande. Porque el reto consiste, Alberto, que si te derroto 1, 2 y 3, salgo con mi campeonato, yo te quiero retar a ti por el campeonato de AAA. Así que, así de sencillo, tú me retas y yo te reto. Si yo te derroto, retengo el campeonato universal. Y entonces, no importa donde quieras exponer el campeonato de AAA. Yo puedo viajar a México, puedo viajar a República Dominicana, a Estados Unidos, a tu propio pueblo. Lo que te quiero decir con esto del Río, es que no se te va a hacer fácil. Tú no vas a venir de vacaciones a quitarme el campeonato como si fuera un dulce niño. No, vas a tener que luchar lindo y bello. Y tú quieres la mejor versión mía, de igual manera te pido que vengas con la mejor versión tuya. Porque es que vamos a sacar candela, maldita sea. Tú quieres problemas, yo estoy puesto para el problema. Y este sábado, en Trujillo Alto, vamos a ver quién sale. 1, 2 y 3 como ganador, obviamente. Voy a ser yo y prepárate para decir el sí cuando te rete por el campeonato de AAA. Voy a ser yo y prepárate para decir el campeonato de AAA.